Con motivo del anuncio del Papa de nuevos cardenales en el mundo, Dele San Gil contactó a los dos últimos obispos de San Gil que tuvieron vínculo directo con Monseñor Luis José Rueda Aparicio, siendo sacerdote. Monseñor Carlos Germán Mesa y Jorge Leonardo Gómez Erna, quienes además de felicitarlo, dijeron recibir la designación como un honor y mérito por el constante accionar de Monseñor Luis José. Es una alegría muy grande y un honor y un mérito, que honor porque pues obviamente es un puesto de responsabilidad más que cualquier otra cosa para Colombia y en relación con el Santo Padre y con la marcha de la iglesia. Gran alegría y felicitación a todas las vírgenes de Socorro de San Gil porque desde su clero es que entonces nace este nuevo cardenal de la Iglesia Católica Universal para Colombia. Entonces José Antonio, por esa Tele San Gil, felicitaciones a todos y oraciones sobre todo, porque cada vez que me encuentro con Monseñor Luis José me dice, bueno, y el compromiso, los dos, el compromiso es orar. Monseñor Carlos Germán dice que el nombramiento es una responsabilidad muy grande, la cual es muy capaz de cumplirla e indica que Monseñor Luis José queda elegible papal. También comenta que él seguirá ocupando los cargos de arzobispo de Bogotá, obispo primado y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y a la vez cardenal. Yo lo ordené sacerdote los primeros años con él trabajando y vea, somos muy buenos amigos y siento una felicidad y una satisfacción de que lo hayan nombrado cardenal. Oramos por él y ponemos en manos de la Virgen su cardenalato con la seguridad de que va a ser muy fecundo para la gloria de Dios y bien de la Iglesia. Y eso tiene una honda significación porque es el nuevo cardenal que va a estar activo en el cardenalato, en el sentido de que los otros cardenales colombianos ya son eméritos, que son el cardenal Rubiano, el cardenal Jorge Jiménez, que lo nombraron también hace poco, y Rubén Salazar, son eméritos. Y Luis José pues está apenas empezando, es un muchacho todavía joven, activo y muy dinámico. Eso tiene una honda significación para el país. Por su parte, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna expresó su sentimiento sobre la designación de Monseñor Luis José Rueda a Paricio como cardenal, el prelado de la Iglesia. Dijo que Monseñor Luis José fue su alumno en el seminario. Monseñor Luis José Rueda a Paricio.